La coordinadora de la Unidad Nacional de Protección en Arauca solicitó un informe detallado a la empresa contratista que presta el servicio de seguridad en Arauca. Esta situación fue puesta en conocimiento a nivel nacional. Luego que una lideresa social del Departamento de Arauca denunciara a través de un video en las redes sociales que los escoltas del esquema de seguridad la habían dejado abandonada en Cravo Norte, la coordinadora de la Unidad Nacional de Protección en Arauca le salió al paso a estas denuncias. Bueno, en cuanto a las aclaraciones de un video que está circulando en redes sociales de la señora Mosquera, pues sí me gusta aclarar que el tema de hombres de protección es única y exclusivamente de la UT. La Unidad Nacional de Protección contrata un tercerizado para que maneje todo el tema de hombres de protección. Eso es un tema netamente de ellos. Ellos sí me llamaron a mí ese sábado en la noche para solicitar una orientación. Yo les dije que les correspondiera a su UT darles la respuesta final y ellos se comunicaron con ellos. La coordinadora de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el Departamento de Arauca, Xiomara Sánchez, dijo que se le solicitó un informe a la empresa contratista que presta el servicio de esquemas de seguridad. Esa solicitud se elevó a la UT. Yo le hice un oficio a la UT para que me manifestara pues las razones por las cuales estos hombres de protección dejaron a la señora Mosquera en el municipio de Cravo Norte. Ellos aducen que ella hizo una solicitud de desplazamiento por unos días y les dijo que iban por dos días y luego al estar en Cravo Norte, pues de acuerdo a sus actividades que ella ejerce como lideresa, le correspondía quedarse dos días más. Ellos manifiestan que ellos no tenían dinero para hospedaje, no tenían ropa para estar allá, pues esos dos días más que ella les informa a última hora que debían quedarse en este municipio. La funcionaria manifestó que los protegidos son los que solicitan los desplazamientos de su esquema de seguridad a otros municipios. La protegida hace una solicitud de acuerdo a las necesidades que se tenga de estadía y la unidad pues procede a aceptar y a solicitar, autorizar unos viáticos. Si ella tenía conocimiento que iba a estar unos días más allá en Cravo Norte, yo siempre le he explicado a ella, podía nuevamente volver a hacer otra solicitud. La idea es no afectar el pecunio de los hombres de protección. También le solicitó a la empresa contratista que presta el servicio de escoltas por qué dejaron sin esquema de seguridad a la lideresa social en Cravo Norte. Sí, eso por eso les digo. Eso yo lo solicité a la UT que me diera una explicación de acuerdo al numeral cuarto del contrato que tienen los hombres de protección que nos explicaran los motivos por los cuales ellos la dejaron allá, a la señora protegida. Igualmente a ella, en unos derechos de petición que nos presentó, se le solicitó y se instó a la señora protegida y aprovecho estos medios para instarla, a la señora Mosquera, a que debe permanecer con su esquema de seguridad. Hasta tanto no se tome una decisión. En estos momentos ella hizo públicamente que se encuentra sin su medio de seguridad. Ella es una protegida y lo hizo pues en sus medios sociales, en sus redes, donde ella está dando a conocer que se encuentra sin protección. El vehículo está parqueado aquí en las bahías de las instalaciones. Se le instó por parte de la regional y por parte de la Unidad Nacional de Protección a nivel central a que debe permanecer con su esquema de seguridad. Hasta tanto no se tome una decisión. Según Sánchez, la lideresa social viene presentando algunas quejas contra el esquema de seguridad que fue asignado por la empresa contratista. Señora Mosquera ha venido presentando pues unas quejas en razón a que ella, por ser población afrodescendiente, hace parte de enfoque diferencial. Esta población de enfoque diferencial se les permite a ellos presentar y postular hojas de vida. Ella ha postulado hojas de vida en razón a que ella ha solicitado rotación del esquema con el que cuenta y estas personas no han logrado acceder a vincularse con nosotros en razón a que no han pasado las pruebas. Entonces a ella se le solicita nuevamente y se insta a que presente nuevamente hojas de vida. Ella ha presentado cuatro de los cuales, como les digo, no han surtido el proceso y pues esto la molesta a ella mucho. Ella acude a nosotros en muchas solicitudes, todas las solicitudes de la señora Mosquera que le han dado respuesta en términos. La Unidad Nacional de Protección le ha solicitado a la lideresa social que continúe con el esquema de seguridad que fue asignado, pero ella no ha querido. Esto es un mal uso de la medida de protección, como se lo informé a la señora el día sábado, el viernes ella me envió un derecho de petición, el sábado le di respuesta al derecho de petición. En comunicación con Bogotá me solicitan que le informe a la señora que debe permanecer con su esquema porque eso es un mal uso de la medida, porque es una decisión de ella. Ella decide por sí sola no tener a estos dos hombres de protección. Ella toma la decisión de dejar un vehículo blindado, pues que está acá en las bahías. Ella no se ha comunicado conmigo pues hasta el momento. Ella manifiesta que yo no la he llamado, pero pues ella ha informado repetidas veces desde que se quedó sin su seguridad en Cravo Norte. Ha estado oficiándonos y se le ha dado respuesta por vía e-mail. Por último, la coordinación de la Unidad Nacional de Protección, UNP, señaló que la empresa contratista es la que responde por el personal de escoltas.